ventas, sí, correcto ventas, el módulo de ventas también se integra con inventar, vamos a ver aquí instalamos el módulo de ventas, tiene sentido, si estamos hablando de compras, tiene sentido que el de ventas, si yo vendo, que ¿qué vendo? puedo vender servicios es cierto, pero también vendo productos, productos físicos, quiero saber cuánto tengo de stock en esos productos, si tengo suficiente cantidad para vender, y por eso es que también recomiendo que si van a manejar inventario lo integren o lo usen de manera integrada con el módulo de ventas de igual manera una vez que la orden de venta ha sido generada y confirmada, por ejemplo aquí vamos a ver, una que mueva stock porque si una orden de venta no mueve inventario, no genera guía de salida en este caso, ninguna de mis órdenes mueve inventario vamos a crear aquí un pedido de venta para que vean cómo se relaciona con el inventario aquí tengo stock suficiente ¿cómo sé que tengo stock suficiente? aquí me dice no está en verde cuántas unidades tengo de esta variante, de esta categoría perdón, de estos atributos específicos del producto este producto personalizado hecho de aluminio y de color negro de tales medidas ¿qué cantidades tengo? tengo 60 unidades ¿puedo realizar esta venta? sí, en realidad yo puedo realizar la venta aunque no tenga unidades salvo que lo haya bloqueada porque no significa que no las vaya a tener en el futuro no voy a dejar de vender porque no las tengo ahorita en el almacén sin embargo esto es una alerta importante porque puede servirnos para estimar de manera fiable cuando le voy a poder despachar si yo tengo que el 19 de abril voy a tener disponibles 60 unidades y hoy es 19 de abril significa que hoy mismo podría despacharle o hoy mismo el cliente podría recoger sus productos si quiere qué sé yo es siempre muy útil esta alerta si no hubiera cantidades la alerta es roja ¿no? ya ¿por qué me metí a ventas? ah ya porque les estaba diciendo que toda venta confirmada me genera al igual que compras una guía de almacén y nos ahorra trabajo si no tuviéramos el módulo de ventas y solamente usáramos nuestro módulo de facturas de facturación facturas de clientes eso no se integra de manera nativa con el inventario entonces tendría yo que registrar mi factura de venta y luego registrar mi movimiento de inventario dos registros mejor uso mi módulo de ventas y desde el módulo de ventas gestiono no solo todo mi ciclo de venta a nivel de los estados que tiene el presupuesto sino que también gestiono de manera integrada la facturación creando una factura y gestiono también el inventario vamos a ir a ver a inventario como veo yo todo lo que otros módulos me van a generar todo se integra aquí yo como responsable de inventario probablemente depende de cómo esté configurado tu empresa digamos tus procesos en tu compañía tus perfiles de usuario lo más probable es que yo no tenga acceso a ventas si yo gestiono inventario para qué voy a ver lo que hace el vendedor tampoco voy a tener acceso a facturación yo estoy centrado en controlar mi estoque y es una enorme responsabilidad y en muchos casos también por más que hay mucha relación a veces entre inventarios y compras porque forman parte de la función logística en general pero tampoco como gestor de inventario tengo que tener acceso a compras es más lo recomendable es que no tenga acceso ahí separar las funciones del responsable de inventario es como que bueno por un tema de control siempre el que controle el stock no puede así mismo aprobarse lo que necesita no es como es como que el tesorero se aprobara las transferencias el mismo el tesorero programa controla registra los movimientos tiene un control de todos los movimientos pero él no se aprueba así mismo esos movimientos lo mismo es con el inventario el usuario inventario no tiene por qué tener acceso a otros módulos es lo sugerible por un tema de control bien entonces si no tengo acceso a los otros módulos ¿cómo me entero de lo que está pasando en los demás módulos? eso es a través de las transferencias al final todo movimiento de inventario en el sistema bueno casi todo hay algunas excepciones se generan a través de las transferencias por lo tanto ¿y qué es la transferencia? vamos puede ser quizás lo conoces como un albarán en tu país como una guía de remisión o una nota de almacén interna una guía de almacén puede tener varios nombres pero es el documento que va a sustentar el movimiento de productos en mis ubicaciones y estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras no he dicho que sea el documento que sustente el traslado porque sé que dependiendo del país pueden haber regulaciones específicas sobre qué documentos se pueden emitir para sustentar el traslado en este caso no es un documento que sustenta cómo se mueven los productos en mis almacenes y por lo tanto cada movimiento que tenga un producto tengo que registrar siempre pero ya que tengo integrados los otros módulos ese registro ya viene de otro lugar entonces me facilita bastante el trabajo a mí como gestor de inventario yo entro acá a recibidos o a recepciones mejor dicho y tengo todas mis guías que me van a generar o ya han generado movimientos de almacén y cómo controlo si ya lo ha generado o todavía el movimiento por el estado que tienen estas guías de almacén aquí tenemos status listo borrador y ya está en una etapa de listo en la última etapa del proceso en dot perdón en hecho eso ya me ha movido inventario si no está en hecho que esté en listo por ejemplo en ready todavía no ha generado un movimiento de inventario pero sí ha generado una reserva una reserva bueno en recepciones no hay reserva si yo lo hubiera vendido como podemos ver aquí en las órdenes de entrega vamos a ver este que está listo aquí está ya me ha generado una reserva es una reserva que significa que todavía no he despachado pero mi cantidad disponible y ya no es la misma la cantidad a mano sí porque si no lo he entregado lo más probable que siga ahí en el almacén sin embargo no significa que esté disponible para la venta porque ya está comprometido para eso es muy útil el uso de la reserva ya entraremos a más detalle de la guía después lo importante es que al final todos estos guías de entrada todas estas recepciones todas estas órdenes de entrega no son otra cosa que transferencias eso es un documento que me indica qué productos estoy moviendo y de dónde a dónde se están moviendo que es importantísimo y si yo registro una transferencia por todos los movimientos reales que ocurren en mi almacén cuál va a ser el resultado de ese registro el resultado va a ser que voy a tener mi inventario súper actualizado y esa es la propuesta de inventarios actualizados en tiempo real o casi en tiempo real que siempre sepas qué es lo que tienes y dónde lo tienes e inclusive a qué valor lo tienes porque el sistema también te permite hacer valorizaciones en este momento para entrar a ver a más detalle algunas cosas voy a activar el modo de valorización el modo de configuración avanzado ¿cómo activas eso? aquí en ajustes hay algunos menús algunas cositas que a veces no vemos si no tenemos esto activado le damos aquí en activar modo desarrollador modo de configuración avanzado yo le llamo porque modo desarrollador suena que va a habilitar cosas muy complicadas y no nos da acceso a otros menús y nada más bien bueno hace bastantes otras cosas pero para fines prácticos que nos va a dar acceso a otros menús ya aquí tenemos los movimientos y todo lo que esté aquí en estado tone ya me va a generar un movimiento de inventario lo vamos a comprobar en este momento con ustedes aquí vivo y en directo yo tengo de este producto que se llama Acoustic Block Screen 20 unidades que me han pedido perdón que voy a recibir yo he pedido yo he demandado en base a esta orden de compra que se ha generado qué pasa si yo le cambio si yo le doy validar a esto aquí voy a abrir en otra pestañita mi reporte abrir este es el producto 6 uy la marca de la bestia 666 más un 6 666 productos ahí está cuántas unidades yo tengo este producto a mano recordemos qué significa esto cantidad a mano cantidad disponible cuánto tengo a mano dice 20 yo voy a validar esta guía aquí por qué me sale este mensaje ojo muchos se pueden cruzar siempre que sobre todo cuando uno es nuevo en un sistema y hace algo y le salta una alerta o le salta un mensaje uno se preocupa dice uy qué pasó para el que ya está muy acostumbrado ya es normal y sabe de qué se trata y sabe qué hacer pero para el que no cuando eres nuevo en un sistema te puede generar hasta ansiedad qué está pasando aquí te preocupas entonces cuando te salga esto tranquilo lo único que te dice es que no estás no has registrado qué cantidades estás recibiendo qué significa eso que aquí yo tengo que poner las cantidades que estoy recibiendo ¿por qué? porque no siempre recibes lo que has comprado pude haber demandado 20 según mi orden de compra lo vemos aquí la orden de compra que le envía al proveedor era por 20 unidades pero puede que cuando llegue el camión de reparto me traiga 19 o me traiga las 20 y una esté mal lograda y no se la acepte se la regrese o me traiga más me entrega 21 después pueden pasar eso es muy común más frecuente de lo que pensamos y por lo tanto es importante que en ese momento en que estamos verificando la recepción identifiquemos qué cantidades estamos recibiendo si yo no marco aquí la cantidad si yo lo dejo en cero y le doy validar el sistema va a presuponer de que estoy recibiendo la totalidad del producto por eso por eso me dice si le hacemos clic en aplicar Odoo procesará todas las cantidades entonces es como que he recibido todo tal cual le voy a dar validar ahora aplique ya está hecho también lo vemos aquí en la vista lista done hecho y lo vamos a ver aquí en el reporte actualizamos nuestro reporte vimos aquí era el producto de la marca de la bestia no 666 va ahí está si tenía 16 y le estoy sumando 20 unidades ¿cuántos tengo ahora? 36 ¿en qué ubicación? la única que tengo ahorita ya si a alguien le interesa y lo pregunta le mostraré cómo crear otras ubicaciones porque ojo que estoy acá medio que yendo de un tema para otro la idea de hacer un directo es ir avanzando con las preguntas que ustedes hagan lo que surja de interés de ustedes atender sus casos de consulta por la problemática que puedan tener y si no preguntan bueno yo iré también por ahí divagando de un tema a otro dentro de lo que es inventarios que toca ahora bien esta es la cantidad en tiempo real actualizada tengo 36 unidades en cantidad disponible me dice 16 únicamente ¿por qué? porque probablemente ya tengo comprometidas otras cantidades pero no termina ahí esto me dice cuánto tengo pero no me muestra cuál fue el histórico de los movimientos si yo tenía 16 ¿por qué tengo 36? porque compré 20 pero ¿dónde veo aquí que compré? no es que este reporte no es para eso no es para ver los movimientos o por qué se originan esos movimientos este reporte es para otra cosa es para ver el stock básicamente es un reporte de inventario pero si quiero ver movimientos ahí sí me tengo que ir a mi movimiento de producto y buscamos el producto que nos interesa el de la marca de la 20 está 666 aquí le damos enter y lo tenemos aquí sí está la historia de todos mis movimientos aquí miren con fecha de hoy más temprano digamos tenía 16 unidades pero luego ¿y cómo se crearon estos 16? a través de un ajuste de inventario es como uno inicia a usar el sistema cuando empecemos la implementación de tu ERP con inventarios va a haber una fecha de inicio un inicio de mes de preferencia estamos abril si nos contratas ya para primero de mayo podrías estar usando tu gestión de inventario profesional bien implementada con todo porque claro desde hoy mismo podrías estar usándolo pero si hay que seguir un proceso de implementación correcto donde integres finanzas y compras y muchos otros módulos no es que de un día para otro lo empieces a usar pero primero de mayo puede ser una fecha cierta probable dependiendo de la complejidad de tu proyecto ¿por qué decía esto? porque teniendo determinada la fecha de inicio a esta fecha tenemos que subir un ajuste de inventario y por eso en este caso mi inventario el ajuste que subimos cuando empezamos a usar el sistema que ha sido hace unos minutos que creé esta base para el directo de hoy ese inventario inicial que tenía era de 16 unidades y ¿por qué? ¿de dónde salieron estos 20? son los que acabo de recibir con ustedes a través de esta guía de ingreso BWH es el código del almacén entonces es un ingreso de ese almacén que indica que desde mi ubicación virtual de proveedores a mi ubicación interna a mi almacén han ingresado 20 unidades esta es la historia pero no es lo único veamos acá si tenemos si nos vamos aquí a valoración activamos 666 miren el sistema también nos valoriza los movimientos ingresaron 20 unidades a un valor unitario de tanto lo que nos da un valor total de esta transacción de 57400 todos los reportes necesarios todo el histórico de todos los datos importantes y la trazabilidad de los mismos siempre la vamos a poder manejar y administrar aquí en el sistema acá nos pregunta a qué a qué vinieron qué gracioso tú tú veamos si nos dice si solo estamos atendiendo preguntas con inventario si en este directo se trata solo de inventario pagos preguntas de pagos ahorita no estamos atendiendo te sugiero a todos les sugiero que se suscriban a nuestro canal de youtube porque siempre hacemos una votación de qué temas vamos a tratar como pueden ver aquí uno de los temas era inventarios y ha sido de lejos el más votado bueno de los pocos de los escasos 13 votos que hemos tenido la mayoría se ha ido por ahí vamos a ir creciendo la comunidad espero que estos votos crezcan pero sí suscríbanse para que puedan también votar en los temas que vamos a tratar vamos regresando aquí al tema de inventario más bien aprovecha yo sé que tú vas a ir por pagos lamentablemente no es el el subject de hoy no es el tema de hoy pero cualquier duda que tengas relacionada inventarios adelante por favor no te no te cohibas bien aquí estábamos tratando les decía que todos los datos importantes ya están aquí en el configurado la valorización la cantidad y podemos hacer una trazabilidad de todos ellos vamos a ir más allá ustedes se han dado cuenta que apenas ingresamos al inventario tenemos estos rectángulos es como esta es una vista general es un overview de inventar pero ¿qué son estos rectángulos? son al final cuando entro a uno de ellos lo que veo son todas las transferencias ya entendimos el concepto de transferencia en una transferencia son mis movimientos de producto es lo que sustenta el movimiento porque me dice qué productos se están moviendo en qué cantidades y de dónde a dónde todo lo que necesito para poder controlar el inventario pero entonces ¿qué sentido tienen estos rectángulos? estas tarjetas llamémosles suena más bonito ¿por qué no me voy directo a transferencias? que al final aquí yo veo lo mismo entonces ya te das una idea si al ver entre transferencias lo que veo son todas las transferencias el motivo la razón de ser de estas tarjetas es agrupar las transferencias ¿y para qué me sirve agruparlas? para un orden para facilitar la gestión visual entonces apenas entro a mi overview de inventario lo que veo es todas las recepciones que tengo pero además me da información útil adicional como esto tres órdenes a procesar me dice tres to process si le doy click ya me filtra me lleva las transferencias es cierto pero ya filtradas por aquellas transferencias que pertenecen a esa tarjeta esa tarjeta que se llama recepciones del almacén de San Francisco pero además me filtra aquellas que están listas como vemos aquí en el filtro ¿por qué las que están listas? porque son las que ya puedo procesar las que ¿por qué podría procesar? porque ya mira acá ya vencieron entonces ya debería yo recibirlas y me dice también que tengo tres tarde esto y esto no siempre es lo mismo ahorita por coincidencia si son lo mismo porque tengo tres órdenes a procesar y de estas tres las tres están tarde porque si entro aquí a tarde veo las mismas tres ¿pero por qué están tarde? porque por coincidencia las tres ya han vencido una venció hace días y la otra vence hoy entonces ya ya nos alerta de que está tarde porque todo lo que vence hoy o ya tiene vencimiento anterior al día de hoy ya lo muestra como tarde acá por ejemplo hay más estados lo que pasa es que aquí no tengo más orden sino aquí veríamos por ejemplo si hubieran en espera hay una así como este botón que dice tres tarde hay otro que nos aparece cuando tenemos órdenes que están esperando otra operación nos sale aquí esperando otra operación en qué casos te aparece ese mensaje por ejemplo back orders en qué casos te aparece esperando otra operación cuando el que tú recibas esto o el que tú realices esta operación depende de que otra operación se ejecute por poner un ejemplo si tengo dos dos almacenes y yo le pido al almacén principal que me despache pero el almacén principal tiene que hacer una compra para poder despachar entonces en el almacén principal mi orden de entrega no va a estar va a estar como esperando otra operación porque hasta que yo no ejecute la compra y no reciba esa compra yo no voy a poder despacharle al otro almacén sobre eso también tenemos un vídeo que hemos hecho sobre cómo hacer cómo planificar la demanda y cómo otros almacenes pueden pedir al almacén principal y ahí hay un ejemplo muy claro de qué significa esperando otra operación si quieren que lo desarrolle el caso me avisan me escriben escriban por favor los temas que les interesa ver sobre inventario sobre inventario para ir profundizando como ven estoy manteniendo el nivel súper relajado sin ir a mucho detalle porque yo espero sus preguntas sus dudas entiendo que en este primer streaming que estamos haciendo digamos la comunidad en Twitch recién está iniciando y no haya tantos tantas personas en directo pero esperemos crecer porque mientras más personas preguntando el más rico es el conocimiento que se va generando inclusive si yo no sé la respuesta que puede pasar ojo no es que yo sea un sabelotodo van a haber muchas cosas que puede que no sepa o que no las recuerde porque a veces y eso que estoy en implementaciones de inventario casi todos los días inventario es uno de los módulos que más implementamos realmente inventario contabilidad y con localización obviamente es generalmente donde más trabajamos y punto de venta tal vez sería el tercero porque no sé no sé por qué nos hemos metido con esos temas complicados quieras hablar sobre operaciones detalladas en movimiento de inventario ya claro que sí vamos a ver primero vamos a verlo a un nivel de usuario las operaciones detalladas podemos acceder podemos verlas administrarlas desde las transferencias si yo entro aquí a transferencia tengo una pestaña que acá no está visible que se llama operaciones detalladas ¿por qué no está visible aquí? porque en recepciones lo más común es que no se utilizan operaciones detalladas lo puedo hacer visible porque esa es una configuración del tipo de operación pero vámonos a a entregas que ahí debería haber operaciones detalladas vamos a ver alguna que esté done ya aquí no nos no nos lo muestra voy a hacer voy a activar algo para que nos muestre y me permitamos me permita digamos que ustedes vean lo que son las operaciones detalladas pero antes vamos a a lo general una operación detallada no es otra cosa que el detalle de la operación lo que CC por Antarctica Films Argentina